seguimos nuevamente chicos con un vídeo más para todos los amigos que nos están viendo y decirles que nos regalaron unos cocos ahí y vamos a ir a disfrutarlo bueno pues vámonos contentos contentos con el regalo que nos han dado eso le da fuerzas a uno y quiero que también le dé fuerza a la mente a mi papá a su padre o sea que ahora le va a enseñar a estudiar así no le va a ayudar ahora y bueno pues vamos a abrir un poco ahí con los chicos vemos como olga disfruta de estar cerca de darwin convivir con él esa alegría que él comparte con ellos y también por aquí tenemos siempre la niña julia voy a bañarse ahorita a bañarse ahorita a refrescarse después vamos a ir nosotros también a bañarnos ahí ya está yo me voy a bañar ahí bien nos vamos a bañar ahí no venimos preparados no porque si me hubiera gustado bañarme en ese río tan fresquito ya está el suyo vamos a ver miren está rico porque no está duro duro pues voy a invitar a holguita que me sostenga la cámara para que vean cómo voy a tomarme este coco para que vean que en agua también disfruta bueno pues amigos suscriptores ya estoy aquí nuevamente en cámara y a probar este coco que la niña julia julia abrigo ella me lo ha regalado sí bueno pues vamos a está buenísimo refrescante está súper súper delicioso tiene un agua muy dulcita sí está bien dulcitos dulcitos y también por aquí tiene lo que le llamamos la carnita que también está muy rica bueno pues me lo voy a terminar sí así es para que yo también me pueda saborear el millo ya pues como pueden ver ahí hay muchachas lavando en el río pues como esta hora es más fresca y está un poco más solo satisfecho y muy lleno ya va oye usted sosténgame la cámara ahora le voy a vamos vamos a grabar aquí a holguita y darwin va a tomarse su coco también vemos como holguita allí está pelando el coco gracias a la niña julia julia abrigo que ella nos ha regalado ah no tenga cuidado lástima hoy no viene el otro y él no me vuelve no hoy no vino estuardo también es estuardo forma parte de esta familia sí y ahí está sí hombre está delicioso riquísimo vemos a darwin ahí saboreando su coco vaya valga ahora sí disfrútenlo como nunca lo ha hecho es cierto o no es cierto lo que yo decía está súper dulcito sí está bien dulcito así ya no es necesario que le echen azúcar no no eso es muy bueno está bien rico hasta el fondo dijo por ahí un señor vamos a holguita como disfruta su coco y la verdad que sí se lo tomó todo holguita todo listo sí y bueno pues ya los muchachos ya se hidrataron con esa agüita hasta el fondo mañana imagínese una cucharita y pues Olga yo le tengo una misión a mi papi quien me va a ayudar con las tareas eso eso se pone bastante bien que darwin les ayude a ellos en las tareas así como como el que tiene su grado más alto que ahí está sí también allá el niño va a pelar su coquito él puede ya bastante ya así yo puedo vaya darwin ahora le va a enseñar a a holguita quiere que le enseñe de lo que yo puedo dice entonces yo le voy a enseñar de lo que yo puedo de lo que usted puede de lo que usted puede de lo que yo aprende ajá exactamente no es bueno eso darwin que usted comparta con ellos lo que sabe porque ellas también necesitan así es aquí tenemos a holguita como supieron ahí los amigos pues yo los que vemos del co que falté una semana a la escuela por culpa de el yerno ahora de mi abuela ah esa él fue el culpado no el otro ah el otro sí nos escapamos pues ahora vamos a reponer eso porque ya le prometí allí también a mi abuelo que tengo me voy a poner las ¿cómo es? las pilas las pilas para estudiar más mire aquí me han dejado una tarea de inglés pero esta esta dice ah que tengo que hacer unas cosas que digamos que se encuentran en la escuela pero en inglés y el dibujo también digamos que si es regla borrador de pizarra pero dibujada y en escrito un pupitre ajá todo todo eso cuaderno lápiz pero sabes ahorita para eso primero hay que empezar con los dibujos con los dibujos que van a hacer y luego primero con las palabras siento yo porque si eso es lo más importante porque si estás haciendo los dibujos ajá y tiene un diccionario para eso necesitaría el diccionario inglés español si pero donde lo dejaste si porque yo ahorita una palabra me he llegado ¿cuál? ruler ruler ese es borrador no ruler es regla regla es que yo no estoy muy muy si no si darwin por eso él le está enseñando me acuerdo este book book creo que ese es el libro ¿usted puede en inglés o no? no no puedo solo sé algunas palabras ¿y borradoras de pizarra como se dice? no eso no sé tijera tijera se llama ¿qué se hizo? tijera ya ves darwin sabe muchas palabras hay gente que ahora usa el traductor en Godody o coge diciendo Google Google o si no buscan ya aplicaciones para que les enseñe en inglés sí el lapicero es es pencil pencil y lápiz ¿cuál de los dos es? es que el lapicero es pencil el lápiz no me recuerdo mucho como es pues ahí vemos a darwin como le enseña a su hija a estudiar él le ayuda en cosas que Olga no sabe unos varios unos cuantos bueno no pusieron cuantos pero sí ahí comenzaron ya a escribir a escribir las palabras para luego hacer los dibujos es algo difícil hacerlo no sé lo saqué pero no me ha como comentado para eso se ocupa diccionario el guita porque aquí yo lo escribí como como sé yo escribirlo pero porque fijé que el inglés lo que se habla en inglés o sea no es igual a como se escribe esto y que puedan ayudar a Olga en algunas palabras e invitándoles la mamá en inglés y papá diga mamá es que a mí me cuesta decirlo pero no sé si es mother o algo así es que a mí decirlo me da muy buena vamos a ver diga mother 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 la lengua así hay que aflojarla vamos a ver charadar y papá papá en inglés dígale father que le ayude en las tareas buenas tardes cómo se dice se dice good afternoon sabe que para pronunciar algunas palabras en inglés es de soltar la lengua está aquí mi gran madre mi abuela sí eso aquí está la niña Julia abrigo siempre con nosotras sí sí es gran madre gran madre sí yo de mi amiga sí no sí ayer estaba haciendo yo una llamada con una con una con una prima y o sea ellos hablan bastante inglés y para hablar español se les dificulta bastante siempre sí mi sobrina mi primita este la nieta de mi abuela ella puede hablar en inglés y yo ay tiene siete años siete años tiene cinco años en Estados Unidos que la llevaron dos años y ya cumplió siete pero ahorita quiere que me ayude en matemáticas vaya matemáticas quiere que le ayude también porque eso es lo que más me cuesta y es lo que más me encanta de verdad le gustan los números sí me encantan los números bueno pues ahí vemos a Darwin y Olga como Darwin le enseña a Olga lo que él sabe se le ayuda para que ella vaya bien en las notas ya que ahora está nuevamente con todos los poderes ahí bueno pues como les explicaba a los amigos la vez pasada que aquí yo tengo los signos como C como C F ahí tiene los signos el más punto menos no sé me equivoco sabe Olga esos signos mejor se aprenden así o sea insuelan la mente sí porque aquí cuando los ponen si yo los preguntara ahorita creo que me los contestaría dígamelo más por más es más menos por menos es más menos por más bien menos y más por menos menos eso ahora sí ya se lo sabe me alegro Olga que usted ya está ya está bastante bastante pendiente de su clase o sea ya está captando mucho eso yo rápido me lo aprendí pues mis compañeros no entendían porque ponían menos por menos menos ponía y no yo les explicaba que menos por menos es más y más por menos sí porque o sea son signos compuestos y eso de la jabrecaica que usted dice álgebra eso lo va a ver ya más adelante y de qué se trata de qué pues de números o de letras sí sí lleva números números lleva ya con unos tipos de dibujos dibujos ya que los va a entender ahorita no le podría decir algunas cosas porque la confundiría y pues enviándole salud a todos los amigos que nos ven y para que vean que Olga siga pendiente de sus estudios y invitándoles que no que no se pierdan nuestros videos y nos vemos en el próximo 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 Gracias.